Y regresamos a toda máquina, más diversión, más entretenimiento para toda la familia, DJ Chino. Sucrol es recomendado para jóvenes en edad escolar, amas de casa, oficinistas, personas con mucho descanso físico y mental. Todos necesitamos una ayuda extra y esa ayuda se llama Sucrol. Y ahora ahorra con Sucrol Duo Pack, dos frascos de 100 tabletas cada uno a precio especial. También puedes adquirir tu Sucrol Kit Inteligente, un frasco de Sucrol 100 tabletas y un Sucrol Jarabe gratis con sabor a cereza o sabor a manzana. Sigue paso a paso la agitada vida de dos cirujanos plásticos en la quinta temporada de Dicto. Ya lo sabes, el domingo a las 10 de la noche. Toma el control con la nueva telenovela juvenil. Ya lo están viendo, están disfrutando de Sexto Sentido a las 3 de la tarde. Gana premios instantáneos y un plasma diario cada vez que recargas con Claro, porque con Claro dijo que ganas. Ok, mientras estamos esperando la pizza que nos van a enviar vía mensaje.